La historia de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el desastre de Prusia y Galicia. Aunque mucha gente conoce las grandes hazañas bélicas de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que ignora realmente cómo fue su participación en la Primera Guerra Mundial, y los errores estratégicos que llevaron a la caída de los Romanov, quienes tuvieron muchas más pérdidas que victorias en esta guerra, y que no pudieron mantener muchos de los territorios duramente conquistados en las desastrosas campañas militares de Prusia y Galicia. ¿Cuáles fueron las batallas libradas por Rusia? ¿Cuántas perdió? ¿Cuál fue la cifra real de bajas entre soldados y civiles? ¿Qué tanto perdió Rusia durante su participación en la Primera Guerra Mundial? En este video conocerás más sobre cómo fue realmente la historia de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Aunque históricamente Rusia siempre ha tenido problemas con las sociedades occidentales, su participación en la Primera Guerra Mundial, del lado de la Entente, respondió a unos intereses particulares. Las ambiciones del zar Nicolás II, quien deseaba expandir su imperio tal y como lo habían hecho sus predecesores, y las ambiciones de los altos cargos militares rusos, quienes querían recuperar el prestigio perdido por su fracaso en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. La idea de apoyar a Serbia en su guerra contra los imperios austrohúngaro y alemán realmente no tuvo mucho peso, ya que las mayores batallas de Rusia tuvieron lugar en Ucrania y Polonia, que en aquella época estaban controladas por los imperios austrohúngaro y alemán. Fruto de ello es que los rusos emprendieron dos campañas desastrosas, la campaña de Prusia Oriental, de la que se destaca la batalla Stalu-Ponen, y la batalla de Gumbinen, donde obtuvo sus primeras victorias, y la campaña de Galicia, donde tuvo la mayor cantidad de bajas de la Primera Guerra Mundial. Los preparativos para la guerra Uno de los aspectos que muchos especialistas en historia militar, como Jamie H. Cockfield, suelen mencionar es que los desastrosos resultados de Rusia en la Primera Guerra Mundial estuvieron muy influidos por lo mal preparado que estaba el imperio ruso para la guerra. En primer lugar, no había suficientes armas y municiones para equipar al ejército de 1.4 millones de hombres del zar. Las fábricas de municiones solo podían producir 13.000 balas por día, por lo que tenían que hacer que cada disparo contara. En segundo lugar, esa escasez de armas afectó gravemente el entrenamiento de los soldados, quienes tenían que rotarse en el uso de unas armas de unos 40 años de antigüedad, en los entrenamientos que eran menos eficientes que las armas de fuego empleadas por sus enemigos. Y como si eso fuera poco, hubo soldados que fueron desarmados a la batalla, que solo entraron a combatir cuando otro soldado resultaba muerto o herido. Tampoco hubo mejoras significativas en las tácticas y estrategias de guerra, por lo que a esa escasez de armas y suministros, se sumó el mal liderazgo de las fuerzas aristas, quienes tuvieron que hacer reclutamientos masivos adicionales, para reemplazar la fuerza inicial de ataque debido a las bajas masivas, llegando a tener cerca de 2.200.000 soldados en toda la guerra, con un total de bajas que ascienden a 1.700.000. La batalla de Staluponen La batalla de Staluponen tuvo lugar entre el 17 y 23 de agosto de 1914, en Prusia Oriental, una región situada en la costa sudoriental del Mar Báltico, que durante la Primera Guerra Mundial estaba bajo control alemán y que en la actualidad se encuentra dividida entre Polonia, Lituania y la Federación Rusa. Esta batalla fue la primera contienda que enfrentó a las fuerzas de Alemania dirigidas por el general Hermann von François, contra las fuerzas rusas dirigidas por el general Pavel Rennenkamp. La idea de los rusos era hacerse con el control de la ciudad alemana de Koenigsberg, situada en el Báltico, para poder transportar por mar los suministros provenientes de otras regiones del Imperio Ruso. No obstante, en su camino se hallaba el testarudo general von François, quien desobedeció las órdenes de sus superiores de no entrar en batalla contra los rusos, inició un ataque contra las desorganizadas fuerzas rusas, lo que llevó a la muerte a unos 5.000 soldados y a la captura de unos 3.000 prisioneros. Sin embargo, aunque esta primera victoria fue de los alemanes, estos se vieron obligados a replegarse a los alrededores de Gumbinen, para no quedar avasallados por los otros 195.000 soldados que quedaban del ejército enemigo. La batalla de Gumbinen Tras la victoria de la batalla de Staluponen, el general Hermann von François decidió atacar nuevamente a las tropas del general Renenkamp, el 20 de agosto del año 1914, con un mayor destacamento, mientras estos se dirigían hacia la ciudad de Gumbinen, también llamada Kusev, situada a unos 105 kilómetros al este de la ciudad de Kaliningrado, y a 25 kilómetros al este de la ciudad de Cherniahovsk. Consciente de que Renenkamp, líder del primer ejército ruso, iba a reunirse con las fuerzas del segundo ejército ruso, dirigidas por el general Alexander Samsonov, para hacer un frente común contra las tropas alemanas, el general von François decidió interceptar a Renenkamp, antes de que las fuerzas lideradas por los generales August von Mackensen y Otto von Bilov, estuviesen lo suficientemente preparadas como para cerrar el cerco sobre los enemigos. Fue debido a esta acción impulsiva de von François, que Renenkamp pudo defenderse de una emboscada lateral, sin perder a la gran mayoría de sus hombres en la batalla. Para cuando llegaron finalmente los refuerzos alemanes, los rusos habían tomado el control del terreno, y se vieron obligados a retirarse, para no verse aplastados por las fuerzas del segundo ejército ruso, dirigido por Samsonov, que marchaba en dirección a ellos, lo que marcó la primera victoria para el ejército ruso en la región, quienes capturaron unos 6.000 prisioneros alemanes. La Campaña de Galicia La Campaña de Galicia, o Galicia-Bolinia, fue una campaña militar emprendida por el zar Nicolás II, para expandir su imperio hacia el centro de Europa. Esta campaña estuvo conformada por una serie de batallas tales como, 1. La Batalla de Krasnik, 2. La Segunda Batalla de Tannenberg, 3. La Primera Batalla de los Lagos Mazurianos, 4. Las Batallas de Guinil, Alipa y Komarov, 5. Las Batallas de Lember y Rava Ruska, 6. El Primer Asedio de Stramsky, 7. El Segundo Asedio de Stramsky, 8. La Ofensiva de Gorelís Tarnov, 9. La Gran Retirada de los Territorios Conquistados, 10. La Ofensiva del Lago Naroch, 11. La Ofensiva Brusilov, 12. La Ofensiva de Kerensky, Veamos en detalle cómo fueron estas contiendas. La Batalla de Krasnik y la Segunda Batalla de Tannenberg. La Batalla de Krasnik tuvo lugar al este de Polonia, cerca de la ciudad de Krasnik, entre el 23 y el 26 de agosto de 1914. En esta batalla, el general austro-húngaro, Viktor Dangl, atacó una guarnición rusa dirigida por el varón, Anton von Zalza, antes de que éstos pudiesen preparar trincheras u organizar las caballerías para el contraataque, lo que desembocó en la victoria del ejército austro-húngaro, quien logró capturar 6.000 prisioneros de guerra rusos. Por su parte, la Segunda Batalla de Tannenberg tuvo lugar entre el 26 y el 30 de agosto de 1914, cerca de la ciudad de Allenstein, Polonia. Esta contienda debe su nombre a una desastrosa primera batalla de Tannenberg, que tuvo lugar en 1410, en la que las tropas del ejército teutón fueron derrotadas por las fuerzas del ejército polaco-lituano. Aprendiendo de los errores pasados, los alemanes dirigidos por los comandantes Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, Max Hoffman y Hermann von François decidieron organizar una serie de emboscadas contra el ejército ruso a lo largo de varias ciudades, aprovechando los problemas de aprovisionamiento de armas y alimentos que estos tenían para hacer frente a sus enemigos. Estos continuos ataques desde distintos frentes acabaron por avasallar al primer y segundo ejército ruso, provocando su derrota el 30 de agosto de 1914. De una fuerza de 416.000 soldados, el ejército ruso perdió más de 170.000 hombres. De acuerdo con estimaciones actuales, se piensa que unos 92.000 soldados del segundo ejército ruso quedaron prisioneros y que otros 10.000 se dieron a la fuga, mientras que los alemanes capturaron más de 500 cañones y solo tuvieron 20.000 bajas de una fuerza conformada por 150.000 hombres. La primera batalla de los lagos masurianos La batalla de los lagos masurianos fue una batalla que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de septiembre de 1914 en la región de Masuria, situada al noreste de Polonia, en un área conocida por tener más de 2.700 lagos. Tras la gran victoria de Tannenberg, el general Erich Ludendorff dirigió a sus tropas contra el primer ejército ruso, comandado por el general Paul von Renenkamp, quien había logrado escapar de la anterior batalla con sus tropas, mientras el segundo ejército ruso era masacrado o capturado. El general alemán trató de repetir la misma estrategia de Tannenberg, de iniciar un ataque sorpresa contra la sección central del ejército, mientras otra parte de su ejército los atacaba por la retaguardia, masacrándolos desde dos direcciones en un cerco. El plan estuvo a punto de llegar a buen puerto, Renenkamp ya tenía una derrota previa, no contaba con el apoyo del segundo ejército ruso y el décimo ejército ruso que habían enviado para ayudarle, no quería colaborar con él y sus tropas estaban siendo masacradas. No obstante, él no se dejó llevar por el pánico y logró organizar una retirada medianamente organizada de la región, lo que significó una victoria temporal para los alemanes. En esta batalla, los alemanes tuvieron 10.000 bajas, mientras que los rusos tuvieron 150.000 bajas. No obstante, tras esta victoria, los rusos llevaron a cabo una contraofensiva en los días siguientes, en la cual los alemanes perdieron 100.000 de sus 250.000 soldados. Las batallas de Nihil Alipa y Komarov Las batallas de Genil Alipa y Komarov fueron dos contiendas paralelas entre el ejército ruso y el ejército austrohúngaro, que tuvieron lugar en Ucrania y Polonia. La batalla de Genil Alipa tuvo lugar del 29 al 30 de agosto de 1914, en las inmediaciones del río Genil Alipa, un río que atraviesa Ucrania y desemboca en el Ennester, en su margen izquierda. En esta contienda se enfrentaron el tercer ejército ruso, dirigido por Nikolai Ruski, y el octavo ejército ruso, por Alexei Brusilov, contra las fuerzas del tercer ejército austrohúngaro, dirigido por Rudolf von Prudermann. En esta batalla, el ejército austrohúngaro fue derrotado tras fracasar en su intento de debilitar la sección izquierda de las fuerzas rusas, quienes resistieron la embestida y lograron dispersar a los atacantes con fuerza de artillería. De esta batalla se desconoce el número de bajas rusas, pero se sabe que los austrohúngaros perdieron 20.000 hombres. La batalla de Komarov comenzó el 26 de agosto y terminó el 2 de septiembre de 1914, en la región de Komarov, Polonia. Esta batalla tenía como objetivo debilitar a las fuerzas rusas, para impedirles invadir la región de Silesia. El ataque contra las fuerzas rusas fue dirigido por el comandante austrohúngaro, Moritz von Aufenberg, mientras que los rusos fueron dirigidos por el general Pavel von Apleve. En esta contienda, el ejército ruso fue derrotado por el ejército austrohúngaro, llegando a perder hasta 20.000 soldados en batalla mientras huían de sus enemigos. Sin embargo, la mayor parte del ejército ruso se salvó gracias a que sus enemigos tuvieron problemas para atravesar los pantanos de Pinsk, situado cerca del río Pripyat. El desastre de Lemberg y Rava Ruska Al igual que en el caso anterior, las batallas de Lemberg y Rava Ruska fueron dos contiendas paralelas entre el ejército ruso y el ejército austrohúngaro. La batalla de Lemberg tuvo lugar entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 1914, al oeste de Ucrania, en las proximidades de la ciudad de Lemberg, también llamada Leópolis en latín, y Lviv en ucraniano. Esta batalla estuvo dirigida por el general Nikolai Ivanov, quien logró derrotar con el apoyo del tercer ejército ruso a las tropas del ejército austrohúngaro de Konrad von Hötzendorf, acabando con 300.000 soldados enemigos, tras perder unos 250.000 soldados rusos en combate. La batalla de Rava Ruska, también llamada batalla de Tarnávaka, fue un enfrentamiento entre el tercer y quinto ejército ruso, dirigidos por Pavel Plebe y Nikolai Ruski, contra el tercer y cuarto ejército austrohúngaro, dirigidos por Rudolf von Prudermann y Moritz von Offenberg. Esta batalla tuvo lugar entre el 3 y el 11 de septiembre de 1914. A diferencia de otros enfrentamientos en los que se buscaba conquistar un sitio estratégico, esta contienda fue el resultado de una extraña coincidencia por parte de los ejércitos enemigos, y no estuvo planificada de antemano. Resulta que ambos ejércitos se disponían a ir como refuerzos a otros frentes de Galicia, donde eran necesitados cuando se encontraron en las inmediaciones de la ciudad polaco-ucraniana de Rava Ruska. Para evitar que sus enemigos reforzaran a otras unidades en combate, los comandantes de ambos bandos decidieron entrar en combate en una feroz e improvisada batalla, en la que el bando ruso resultó ganador, acabando con unos 350.000 enemigos con apenas 60.000 bajas. Luego de esta aplastante derrota, el archiduque Federico de Austria, el principal comandante de las fuerzas austrohúngaras, le pidió al comandante Moritz von Offenberg que renunciara al control del cuarto ejército austrohúngaro. El primer asedio de Prensjum Uno de los objetivos estratégicos del zar Nicolás II al emprender su invasión a Ucrania fue hacerse con el control de la ciudad de Prensjum, que estaba bajo el control del imperio austrohúngaro. Esta ciudad era importante para los rusos porque podía servir como base de aprovisionamiento para atacar otras ciudades como Silesia, que estaban bajo control alemán. Y era importante para el imperio austrohúngaro y Alemania porque era el último refugio que quedaba para las fuerzas de los ejércitos centrales en la región de Galicia. Fue por ello que el 17 de septiembre de 1914, las tropas rusas se acercaron a la ciudad fortificada de Prensjum, austriaca, con la intención de conquistarla. Esta ciudad era defendida por el general austriaco Hermann Kuzmanek, mientras que los atacantes eran dirigidos por el general Arratko Dimitriab. Al principio, el asedio de Prensjum parecía ser una victoria fácil para los rusos. Ellos contaban con una fuerza de 300.000 hombres para hacer frente a una guarnición de unos 126.000 hombres con municiones limitadas, mientras tenían que alimentar a unos 45.000 civiles conformados por ucranianos, judíos, polacos, húngaros, austriacos y eslovenos, y refugiados de otras regiones, además de aprovisionar al ejército. Los refuerzos de Prensjum. Fue este exceso de confianza lo que llevó al general Arratko Dimitriab a emprender un ataque masivo el 24 de septiembre de 1914, para tomar rápidamente la fortaleza, confiando en que tendrían una victoria pese a que no contaba con suficiente fuego de artillería. No obstante, su victoria fácil estaba muy lejos de estar asegurada. Mientras tenía lugar el asedio, el general alemana Paul von Hindenburg lanzó una ofensiva contra Varsovia en el norte, lo que afectó el suministro de tropas y armas para el asedio, dándoles un alivio a los defensores, quienes acabaron con cerca de 40.000 soldados rusos en un lapso de apenas tres días. Tras varios intentos infructuosos de tomar los fuertes de la ciudad, un parlamentario ruso envió una propuesta de rendición el 4 de octubre de ese año, que fue rechazada por los austriacos, quienes creían que obtendrían la victoria, tras enterarse de que el mariscal Svetozar Borevich iba a enviar tropas húngaras de refuerzo hacia Prensil, quienes le dieron una dura pelea a los rusos y los obligaron a dar marcha atrás el 8 de octubre. Las defensas de Prensil El general Kuzmanek estaba en una situación difícil. Los rusos habían abandonado su asedio el 11 de octubre para aprovisionarse de municiones. No debía bajar la guardia. Fue por ello que ordenó que crearan siete líneas de defensa, conformadas por trincheras de unos 50 kilómetros de longitud, reforzadas con alambre de espino a lo largo de unos 1.000 kilómetros, además de reconstruir los fuertes Ghelitsha VI y Pralkoch VII para resistir nuevos avances de tropas rusas. La situación era difícil, pues existía cierta desconfianza entre las poblaciones militares y civiles de diferentes nacionalidades sobre el reparto de provisiones. Y también había problemas logísticos entre los defensores, quienes tenían que emitir órdenes en 15 idiomas diferentes, mientras trataban de convencer a los soldados eslavos dentro del ejército austrohúngaro de que no se rindieran ante los rusos. Mientras eso sucedía, los rusos se hicieron con el control de Leópolis y volaron algunos puentes de la línea férrea para impedir que las defensas de Prensil se aprovisionaran de alimentos por líneas ferroviarias del sur, empeorando la situación de los asediados. El segundo asedio de Prensil Finalmente, tras aprovisionarse de municiones, los rusos reiniciaron el asedio de Prensil el 9 de noviembre de 1914 con un nuevo comandante al mando. Se trataba del general Andrei Zelivanov, quien asumió las operaciones de asedio luego de que el general Dmitriev fuera enviado al norte para luchar contra otro grupo enemigo. A diferencia de su predecesor, el general Zelivanov no ordenó ningún ataque frontal para evitar grandes bajas entre sus tropas, sino que trató de someter a la guarnición por hambre. Una estrategia cruel que llevó a que el mariscal Esbetosar Vorevich enviara otra fuerza de socorro hacia la fortaleza cercada en febrero de 1915. A finales del mes de febrero, todos los esfuerzos de socorro habían fracasado, lo que llevó al general Foner, Hotzendorf, a informarle al general Kuzmanek que no habría más intentos de rescate de la ciudad de Prensil, el destino de su pueblo quedaba en sus manos. La esperanza de los asediados Para evitar que la esperanza decayera entre los asediados, se publicaron mensajes como este en Nova Reforma, de Cracovia, un periódico de la época. Prensil nunca será conquistada por el enemigo. Los rusos han tratado de lanzar bombas sobre la plaza desde sus aeroplanos, pero fracasaron en su empresa porque nuestras baterías les obligaron a retirarse. De la población civil se han quedado aquí unas 15.000 personas que viven, igual que los militares, sin ninguna clase de privaciones. Los acontecimientos más notables desde el segundo asedio son los siguientes. En la primera mitad de noviembre, uno de nuestros aviadores causó daños en dos aeroplanos rusos. En los últimos días de noviembre, la guarnición hizo algunas salidas con éxito contra los sitiadores. El primero de diciembre, los aviadores rusos lanzaron por primera vez algunas bombas que no nos causaron ningún daño. En diciembre, se operaron nuevas salidas de la guarnición, durante las cuales tomamos algunas ametralladoras y rechazamos todos los ataques del enemigo. La vida en la plaza es casi normal. Todas las escuelas están abiertas y hasta se celebran representaciones en algunos teatros. No obstante, la realidad estaba lejos de ser tan idílica como señalaba la prensa. Entre los testimonios de la época, había menciones de una hambruna, así como una de la propagación de sífilis y cólera entre los oficiales y médicos. Por otro lado, tampoco contaban con personal médico suficiente, lo que llevaba a que muchas adolescentes fueran reclutadas como enfermeras. La rendición de Prensill Sin embargo, pese a la dura resistencia de los asediados, finalmente, Selivanov acabó por obtener la artillería suficiente para reducir la fortaleza. En un parte de guerra oficial de la época, se señaló lo siguiente. Después de cuatro meses y medio de sitio y agotadas sus fuerzas, ha caído con honor la plaza fuerte de Prensill el día 22 de marzo del año 1915. A mediados del mes, las provisiones se iban agotando y la guarnición se decidió, el día 19, a hacer una última salida. Las tropas de la plaza avanzaron más allá de la línea de defensa y se mantuvieron todo lo posible durante una batalla que duró más de siete horas, mantenida con gran bravura por los rusos. La superioridad numérica del enemigo nos obligó a retirarnos detrás de la línea de defensa. En las noches que siguieron a la salida del día 19, los rusos atacaron sin éxito a los fuerzas de Prensill porque las tropas austriacas defendieron la fortaleza con un valor extraordinario. A partir del día 19, las raciones que se repartían en la plaza eran más limitadas. Solo disponíamos ya de víveres para tres días. El comandante de la fortaleza recibió la orden de rendirse una vez transcurrido el plazo citado y después de destruir todo el material de guerra, de hacer entrega de la fortaleza del enemigo. Los austriacos consiguieron destruir todos los cañones, municiones y obras de defensa antes de retirarse. Los sacrificios hechos durante los últimos episodios de la defensa no merecen menos elogios que los primeros ataques al comienzo del sitio. Los prisioneros de guerra Luego de la rendición, los prisioneros de guerra austriacos fueron separados por nacionalidades y enviados a la parte asiática de Rusia en las cercanías de Turkestán, Samarkand y Tashkent. El general Kuzmanek, comandante de la fortaleza, fue internado en las cercanías de Nizhny, Novgorod, pero en marzo de 1918 regresó a Viena. En el momento de la rendición, se estima que la guarnición de la ciudad era entre 116.000 y 117.000 soldados y que hubo 8.000 o 9.000 bajas en los dos asedios. Entre esta guarnición astrohúngara había nueve generales, 93 oficiales superiores y 2.500 oficiales. De los 21.000 caballos que había en la fortaleza, 17.000 tuvieron que ser sacrificados para paliar el hambre que azotaba a los asediados. Mientras que el ejército ruso tuvo unas 115.000 bajas, es decir, perdió casi un tercio de los 300.000 hombres con los que se inició el asedio. El 26 de abril de 1915, el zar Nicolás II llegó a Bremssel para visitar personalmente la fortaleza capturada y honrar a los soldados. Cada soldado recibió cinco rublos como recompensa y los oficiales fueron condecorados. La ofensiva de Gorlis Tarnov 67 días después de la victoria de los rusos en Bremsselt, el general Franz Konfrat von Hunsendorf y de una operación conocida como la ofensiva Gorlis Tarnov para aliviar la presión rusa sobre Austria-Hungría en el frente oriental. Esta ofensiva combinaba las fuerzas de un recién creado undécimo ejército alemán dirigido por el general August von Mackensen con las fuerzas del cuarto ejército austrohúngaro al mando del archiduque José Fernando quienes planeaban enfrentarse al tercer ejército ruso dirigido por Ratko Dimitriad. La ofensiva de Gorlis Tarnov tuvo lugar entre el 2 de mayo y el 22 de junio de 1915 y fue una de las batallas más devastadoras que enfrentó el ejército ruso cuya mala preparación y mal liderazgo lo llevó a ser devastado por la artillería enemiga. De acuerdo con estimaciones actuales en esa batalla 250.000 rusos fueron capturados 412.000 murieron mientras que sus enemigos tuvieron apenas 87.000 bajas lo que marcó un punto de inflexión en la primera guerra mundial. Algunos historiadores señalan que de no haberse producido esta derrota de Rusia el ejército del zar hubiera tomado el centro de Europa y la primera guerra mundial hubiera terminado en 1915. La gran retirada Tras la ofensiva de Gorlis Tarnov a finales de mayo de 1915 los ejércitos de Mackensen cruzaron el río San y recapturaron la ciudad de Premsil el 22 de junio de ese mismo año los rusos se vieron obligados a abandonar Leópolis la capital de Galicia. El 13 de julio los ejércitos de los imperios centrales comenzaron una nueva ofensiva en todo el frente obligando a los rusos a retroceder unos 160 kilómetros hacia el río Bug dejándoles únicamente el control de Varsovia y la fortaleza de Ivangorod en Polonia. Con la continua retirada rusa Varsovia quedó aislada y el duodécimo ejército alemán al mando de Gualwitz aprovechó la oportunidad para capturarla el 5 de agosto de ese año. Finalmente el 3 de agosto de 1915 el zar Nicolás II tras enterarse del fracaso de la campaña de Galicia decidió destituir al gran duque Nicolás Nicolájevich como comandante de los ejércitos imperiales y tomó el mando directo del ejército dando paso a una nueva etapa de una guerra que en apenas dos años ya tenía más de un millón y medio de soldados muertos e incontables bajas civiles. El comando del zar Nicolás II Otro de los aspectos poco conocidos de la Primera Guerra Mundial fue el liderazgo de Nicolás II. Él no tenía experiencia como militar tampoco tenía buenos asesores y los pocos que sí le daban buenos consejos solían ser ignorados. Por ejemplo en un memorando anterior a la Primera Guerra Mundial uno de sus asesores le advirtió que en caso de una derrota de Alemania la revolución social en su forma más extrema sería inevitable pero Nicolás decidió hacerle caso omiso. Tampoco ayudó que cuando Nicolás abandonó Petrogrado para unirse a las tropas dejó atrás a su esposa alemana la zarina Alejandra cuyo comportamiento brusco y disgustado por la cultura local la hicieron impopular entre la población rusa. Cada nueva derrota que sufrió Rusia bajo la dirección de Nicolás II fue una piedra que cementó no solo su caída sino el nacimiento de la sangrienta revolución rusa. La ofensiva del lago Naroch No todas las batallas de la Primera Guerra Mundial estaban pensadas para ganar nuevos territorios. Hay algunas que se llevaron a cabo como parte de una estrategia mayor. La ofensiva del lago Naroch fue básicamente un socorro que hizo el ejército ruso del ejército francés quienes les habían ayudado a sobrevivir a la gran retirada rusa distrayendo a los alemanes en otros frentes en 1915. La ofensiva del lago Naroch tenía como objetivo desviar parte del personal y de los recursos del ejército alemán de la batalla de Verdun que estaba teniendo lugar en Francia entre el 21 de febrero y el 18 de diciembre de 1916. Fue debido a esto que el zar Nicolás II decidió emprender un ataque contra las fuerzas alemanas en las inmediaciones del lago Narach situado en Bielorrusia. Al principio de la batalla la ventaja estaba del lado ruso. Ellos tenían 350.000 hombres para hacer frente al décimo ejército alemán conformado por apenas 75.000 hombres. También contaban con 982 cañones para hacer frente a unos 440 cañones del ejército enemigo. No obstante los altos mandos rusos eligieron el peor momento para entrar en combate. La zona del lago Naroch estaba dejando atrás el invierno y dando paso a la primavera lo que significaba que el terreno estaba pasando por un deshielo que hacía difícil la movilización de tropas y armamento cuando se iniciaron los combates el 18 de marzo de 1916. Adicionalmente la artillería se dividió en dos grupos ligera y pesada cuyos altos mandos no cooperaron bien entre sí y encima no había hecho reconocimiento de las posiciones enemigas lo que los hizo llevar a cabo un bombardeo inicial que no causó ninguna baja entre los alemanes quienes alertados por este ataque los embistieron con su artillería antes de que los rusos pudiesen organizar bien las defensas provocando la muerte de 15.000 hombres únicamente el primer día de combate cuando finalmente culminó la batalla a finales de abril de ese año el ejército ruso había perdido un total de 112.000 frente a unas 20.000 bajas del ejército alemán lo que sumó otra devastadora derrota del ejército ruso la ofensiva Brusilov la ofensiva Brusilov tuvo lugar en la región de Galicia y debe su nombre al general ruso Alexei Brusilov que la dirigió y se caracterizó por haber sido una batalla similar a la ofensiva del lago Naroch ya que tenía el objetivo de distraer a las fuerzas alemanas y del ejército austrohúngaro de sus ataques a Francia Inglaterra e Italia sin embargo a diferencia del desastre del lago Naroch esta batalla estuvo mejor organizada el general Brusilov mandó a construir unas réplicas de trincheras enemigas durante el adiestramiento de los soldados para que estos pudiesen desarrollar mejores estrategias a la hora de atacarlas también mejoraron el sistema de trincheras propio para que el despliegue de fuerzas fuese más veloz y desplegaron 1770 cañones ligeros y 168 pesados frente a los 1301 ligeros y 545 medianos y pesados de los austrohúngaros finalmente el 4 de junio del año 1916 los rusos iniciaron el ataque desplegando toda la artillería que tenían a su disposición contra las fuerzas enemigas tres meses y 16 días después de duros enfrentamientos Rusia logró obtener la victoria esta batalla significó el principio del fin para el imperio austrohúngaro ya que perdieron 200.000 hombres y 400.000 soldados fueron capturados el ejército alemán perdió 148.000 soldados mientras que el ejército ruso perdió 440.000 hombres cuando la batalla culminó el 20 de septiembre del año 1916 la revolución de febrero mientras tenían lugar las contiendas de la primera guerra mundial la situación de la sociedad rusa estaba al límite la gente comenzó a padecer hambre debido a la hiperinflación de los precios de los alimentos hubo un aumento del desempleo los partidos políticos de izquierda comenzaron a promover mítines en fábricas y estallaron varias huelgas a lo largo y ancho del imperio ruso durante el día internacional de la mujer la promesa de una mayor libertad para la población civil rusa que había hecho el sar nicolás segundo en años previos estaba lejos de haberse cumplido las proclamas de un cambio de gobierno y de poner fin a la monarquía en rusia promovidas por la oposición estaban comenzando a ganar fuerza y finalmente el 5 de marzo de ese año llegaron a un punto culminante el sar ordenó disolver la duma temporalmente y reprimir las protestas por la fuerza con el apoyo de la policía no obstante lejos de restablecer el orden la violencia policial provocó que varios veteranos del ejército y una parte de las fuerzas policiales se volvieran contra los aristas incrementando la confrontación con el gobierno a esta medida le siguió la renuncia de varios de los altos mandos militares quienes no estaban de acuerdo con las medidas tomadas por el zar y lo instaban a sentarse en la mesa de negociaciones con la oposición conforme se incrementaban los disturbios el líder de la oposición Alexander Kerensky y Mikhail Rodyshanko el presidente de la duma acabaron por darle un golpe de estado al zar Nicolás II quien abdicó el 15 de marzo de 1917 y acabó cediendo el control del país a su hermano menor Miguel Romanov sin embargo este último aplazó la aceptación del trono hasta la ratificación de una asamblea electa algo que nunca llegó a suceder y que lo llevó a ser encarcelado y asesinado el 13 de junio del año 1918 la ofensiva de Kerensky aunque el imperio ruso había cambiado de líder todavía quedaba pendiente finalizar la participación de Rusia en la primera guerra mundial una función que ahora recaía en la junta de gobierno provisional dirigida por Alexander Kerensky y en el soviet de Petrogrado una situación para la que ni este ni el alto mando militar ruso estaban bien preparados el fracaso del liderazgo ruso a lo largo de la sangrienta campaña de Galicia generó una enorme desconfianza en los soldados rusos sobre las capacidades de sus generales para ganar las batallas sin sacrificarlos en vano de acuerdo con el social revolucionario Víctor Chernov tras darse cuenta de que habían sido usados como carne de cañón para compensar los fracasos en estrategia militar o la falta o la falta de equipamiento técnico los soldados decidieron poner en primer lugar la seguridad personal por encima del apoyo a las unidades vecinas llegando a debatir las órdenes lo que destruía las bases mismas del ejército aprovechando los pocos apoyos que tenía su gobierno Alexander Kerensky decidió aprobar una última batalla dirigida por Alexei Brusilov el general más competente que tenía Rusia en ese momento esta batalla pasaría a ser conocida como la ofensiva Kerensky y tuvo lugar del primero al 19 de julio de 1917 en esta contienda se enfrentaron por última vez los ejércitos ruso austrohúngaro y alemán dando como resultado la derrota final de Rusia quienes perdieron 38.722 personas frente a las 38.000 bajas de las fuerzas enemigas esta derrota a diferencia de otras no se debió ni a la falta de municiones ni a la diferencia de números entre ambos bandos sino a la falta de motivación de los soldados quienes desertaron masivamente sin importarles el resultado de la contienda después de esta batalla el entente decidió llevar a cabo sus campañas militares dejando por fuera a los altos mandos rusos a quienes veían como incompetentes consecuencias de la derrota de Kerensky al igual que ocurrió con las numerosas derrotas sufridas por Nicolás II en la campaña de Galicia la derrota de Kerensky también supuso una derrota para sus aliados el nuevo gobierno no había demostrado ser más competente que su predecesor y la gente ya estaba harta de ver a sus familiares masacrados en una guerra que solo le había traído perjuicios al país esta situación llevó a que los revolucionarios se dividieran entre ellos y que los bolcheviques decidieran tomar el poder en la revolución de octubre que tuvo lugar entre el 24 y el 26 de octubre de 1917 de acuerdo con el calendario juliano este cambio de gobierno llevó a que Vladimir Lenin asumiera el poder a que Kerensky se diera a la fuga ya que los ya derrotados Romanov fueran asesinados en 1918 dando comienzo poco tiempo después a la guerra civil rusa a lo largo de la historia los conflictos bélicos suelen revelar lo mejor y lo peor de los líderes que participan en ellos en el caso de las campañas de Prusia Oriental y Galicia los líderes del ejército ruso demostraron que valoraban muy poco la vida de los soldados y los civiles implicados en la contienda que fueron pésimos estrategas y que no supieron aprovechar las pocas victorias que tuvieron lo que también revela lo mal preparado que estaba el ejército a lo largo de la guerra una situación que no mejoraría incluso con la victoria de la Intente en la Primera Guerra Mundial ni en la Guerra Civil Rusa posterior esperamos que este vídeo te haya sido útil si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre cómo fue la historia de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y el desastre de Prusia y Galicia si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción recuerda un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla de Prusia